La adversa semana que vivió el gobierno Petro, desde la confirmación de que se hicieron chuzadas hasta un desplome en la aprobación del presidente. Infobae Colombia destacó los seis momentos claves de la semana alrededor del caso de la niñera que puso en jaque al ejecutivo y que dejaron herida la imagen de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Un cuatrenio tiene 208 semanas, la mayoría de las cuales pasan sin pena ni gloria a los anales de la historia. Hay momentos, declaratorias y hechos que sí quedan registrados en el colectivo y que perduran en el tiempo, pero son pocas las semanas que, en su conjunto, logran ese efecto en el colectivo nacional. Lo que acaba de concluir fue tal vez la semana más dura que ha tenido que sortear el gobierno de Gustavo Petro, de las 43 que ya suma liderando el país. La primera semana de marzo podría darle la pelea a los últimos cinco días, aquella que comenzó con una toma campesina a una petrolera y que terminó con la apertura de una investigación al hijo del presidente. Pero en esta ocasión hubo sobre todo dos hechos que terminaron siendo hondamente perjudiciales para la casa de Nariño en adelante. Que gracias a las interceptaciones ilegales que confirmó la Fiscalía General de la Nación, miembros del propio petrismo, no solo de oposición, condenaron al gobierno por incurrir en prácticas, no propias del progresismo ni del cambio. Y además de eso, el presidente perdió no solo a su mano derecha en palacio, sino también a uno de sus más entregados adectos, dejando un hueco en una embajada estratégica para esta administración. Aunque era claro que él saldría de Caracas para coordinar desde Colombia la campaña al pacto histórico para las regionales a nivel nacional, hoy son pocas las personas que le apostarían a esa designación. Y se perdieron afecto, sin lugar a dudas, en las pilas del petrismo. A ese hecho, del que se derivaron los episodios más significativos de la semana, se sumó una denuncia relacionada con la libertad de prensa que hizo bastante eco, y luego Mbamer le puso las heridas al pastel. La favorabilidad del presidente se desplomó. Veamos. Miércoles 31. Camila Zuluaga acusó al gobierno por hostigamientos en su contra. ¿Se está violando la libertad de prensa? La periodista de Blu Radio, Camila Zuluaga, denunció el miércoles 31 de marzo que fue víctima de acoso por parte de seguidores del presidente Gustavo Petro, al que acusó de haberla señalado directamente en Twitter por su trabajo investigativo. De hecho, el hecho intimidatorio del que fue víctima de palabras textuales es consecuencia directa de la actitud que el mandatario ha asumido con los medios de comunicación en Twitter. Ayer en las redes sociales se publicó un video captado en los alrededores de mi casa cuando paseaba con mi bebé en un año, con el que se demuestra que estoy siendo objeto de seguimientos por parte de personas afectadas a su proyecto político y que asumen una actitud de hostigamiento directo por la información que transmito y las opiniones que expresó relación con su gobierno. Fue lo que denunció Camila Zuluaga. Señores de la Frit, yo no ataco periodistas, pero si dicen falsedades contra mí, tengo todo el derecho como ser humano en aclarar los infundios. Publicó después el presidente Petro en su perfil en Twitter, luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa emitiera un comunicado en el que salió en apoyo a Zuluaga y en el que le pidió mensura al jefe de Estado. Estad, dicho sea de paso, no fue la primera vez que la Frit acusó al presidente por maltratar a la prensa y ese mismo día la Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal tras las denuncias hechas por la periodista. Jueves 1 de junio. Fiscalía confirma que hubo interceptaciones ilegales. El escándalo de la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, por el caso de su exniñera, Marelle Vismesa, tomó un rumbo inesperado el jueves 1 de junio, cuando el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que hubo interceptaciones ilegales en contra de las empleadas y la funcionaria, practicadas por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, de la Policía Nacional. Es un día lamentable para el Estado de Derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia, indicó Barbosa en relación con este caso, en el que se habría intervenido el teléfono celular de mesa por efectivo de la Dijín, quienes tenían a su cargo una investigación contra el accionar del gran informe, pero que en medio de estas indagaciones terminaron escuchando conversaciones de la niñera con sus círculos cercanos sin tener autorización judicial. Según el jefe de delito acusado que habló desde el famoso búnker, el informe legal con el que se dio orden a intervenir durante 10 días en la línea de la mujer fue firmada por un miembro de esa dirección de investigación, que está adscrita al Ministerio de Defensa. María Luís Meza, a quien hicieron pasar por integrante del clan del Golfo, la Fiscalía notargó medidas de protección. Fue el primero viernes 2 de junio. Petro le pide las renuncias a Laura Sarabia y Armando Benetti. El presidente de la República, Gustavo Petro y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benetti, sostuvieron una trascendenta reunión el jueves primero, en la que el jefe de estado buscó conocer de primera mano la versión del diplomático en el escándalo que le involucra la presunta relación con María Luís Meza, ex niñera de la jefe del gabinete, Laura Sarabia. Según denunció Sarabia, Benetti estaría buscando chantajear a la funcionaria a través de Mesa. Benedetti adicionalmente es llamado a declarar ante la Fiscalía General de la Nación. Todo este capítulo concluyó con la renuncia de ambos funcionarios el viernes 2 de junio, hecho que fue confirmado por el mismo presidente de la República, para que desde el poder que tienen estos cargos se pueda dar la confianza de que no van a alterar los procesos de investigación. Viernes 2 de junio, a Armando Benetti, Estados Unidos le vuelve a revocar la visa a su país. Armando Benetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, salió de su cargo en la tarde del viernes y pocas horas después, se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró la visa de íntegro a ese país. Amérito aclarar que no fue por el caso de Laura Sarabia. Al parecer, el retiro de la visa estadounidense habría ocurrido por mal uso de la visa diplomática. Esta es la segunda vez que Benedetti se queda sin visa estadounidense. La primera vez fue en diciembre de 2017, después de que la Fiscalía compulsara copias a la Corte Suprema por el caso de Odebrecht, hecho que habría llevado al gobierno estadounidense a tomar la decisión. Viernes 2 de junio, el desplome en las encuestas de la favorabilidad del presidente. En la mañana del viernes 2 de junio, fueron publicados los resultados de la encuesta adelantada por Invamer, elaborada entre el 26 y 29 de mayo a 1.200 colombianos, que dio cuenta de una caída notoria en la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Así, ante la pregunta, ¿usted ha aprobado o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Solo el 33.8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el jefe de Estado, mientras que el 59.4% contestó que la desaprobaba. Y otra de las preguntas que prendió las alarmas sobre la forma en la que la opinión pública está percibiendo la gestión del gobierno fue la siguiente, ¿considera usted que el cambio ha sido para mejorar o para empeorar? Ante la cual el 20.8% respondió que para mejorar, mientras que el 78.2% para empeorar. Viernes 2 de junio, el incidente políticamente incorrecto de, entre comillas, sirvienta. Como parte de toda esta polémica, no ha ayudado a la imagen del gobierno progresista del cambio de Gustavo Petro que una de sus senadoras más representativas, Dara López Obregón, llamara sirvienta a las niñeras de Laura Sarabia. Y lo que es aún peor, que lo hiciera de alguna manera, estratificándolas, las interceptaciones ilegales. Si vamos a comparar las chuzadas a una sirvienta con las de la Corte Suprema, vamos a quedar muy mal librados. Fue el comentario que hizo la funcionaria durante un debate con Óscar Ramírez Vados, concejal del Centro Democrático de Bogotá, llevado a cabo en el canal Redmash. Ahora bien, la congresista se disculpó a través de Twitter por haber utilizado este término que ella misma calificó como despectivo, aunque advirtió que lo hizo en el calor del debate televisivo, hasta el presidente de la república le hizo un llamado de atención.